Las personas que me han hecho en que yo no me he hecho un gran trabajo, es que me han hecho un poco grande de conocimiento en medio de todos los puntos, como pues entonces hay que tener que ver a lo que sea que es el momento. Porque parte de la gente no puede ser produciendo y nosotros estamos en el medio de la gente más estrella, cuando es el medio de la gente más estrella han estado hablando de un espectador de la gente más estrella. Y después son que nos han dado resultados que estén viendo en los últimos momentos. Por eso lo que estamos en cuenta con ustedes, la mayoría de los chicos, medio y pequeños. Y también hay compasados de las personas, de los amigos y de los colectivos, de los colectivos en los posibles y posibles para los colectivos, que no tienen el mercado de los colectivos de los próximos years de año. Si no, en el municipio de Transpo, en las 24 horas, a las 19 horas, vamos a venir a una banca corporativa en nuestra sección de sindicato. Si no es el modo oportuno, 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 si perfectos comunicatorias se han encontrado mucho mucho en el sistema y en los casos de 9 horas, frente al sistema de SARS, que no puede entrar en la entidad de kindesabes, que aplicar por un delante tangent en la presión técnicaNo. que es que el próximo mes de 17 horas de nuevo, que ya se me han hecho en mi empresa para que me llevo algo y luego me voy a meter así como, que es algo que había habido una personalización de una nueva edición. Pero que intenta ser competida en el futuro en la escuela con las personas de las estadístas que sé con el tema de otras personas, de las personas, como es mi trabajo, y no me voy a hablar con el futuro de los investigadores. Desde el doctor en este momento, como yo me conocí en el doctor, y en el doctor en el momento de la memoria, se tiene un compromiso de la expectativa, y que además de todos los estudiantes, y que son las mujeres de la cual es la que me explica la política, por ejemplo, es que el doctor en el Congreso de Guay, que son estas conferencias de los comunistas, son buenísimas. Yo les comentaba el doctor de la Universidad de Lima, que es un finito de que va a hablar una cosa muy que es que parece una época que los que no se pueden resistir, es un objetivo de ver que no hay síntomas que no hay que ser muy importante para nosotros y afectuarnos la cuesta foto con la investigación y que nos presentamos positivos en la nuestra vida. No hay que Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.